I'm Jerry Moss, del A.I.A.J.O. Eppie, desde los Hegembe Eppie, Ripea, Ripea Ripea, Ripea Ripea, Ripea Ripea, Ripea Ripea, Ripea Ripea, Ripea En la canta se discurso fea Mele yo, el Ripea, Rapp Mele yo, el Ripea, Rapp Mele yo, el Ripea, Rapp Y a Jerry me pide que yo le dé más Dale, dale, Ripea, Rapp Dale, yo, el Ripea, Rapp Dale, el Ripea, Rapp Y a Jerry me pide que yo le dé más Dale bomba, pa' que este negro disponga A paso conga No que la voz se me quede ronca Nadie te saca de esta bronca Somos la tonga Voy a darte lo que a ti te gusta Sé que eres bruca Y que el tamaño no te asusta Mami yo quiero agarrarte por el pelo Y que me huyes como gata con celo Que comience el duelo Yo te juro que te llevo hasta el cielo Y no me pongas, pero Si tú eres loca Si tú eres loca Yo soy bandolero Baby Dale, yo, el Ripea, Rapp Dale, yo, el Ripea, Rapp Dale, yo, el Ripea, Rapp Ella quiere y me pide que yo le dé más Dale, dale, Ripea, Rapp Dale, yo, el Ripea, Rapp Dale, el Ripea, Rapp Ella quiere y me pide que yo le dé más Dale, Ripea, la cosa se te puso fea Y esta es muy especial la pelea Tú la ganas y me arrendas y me arrendas y me mareas Yo te lo llevo de tarea Aguanta, mamá, compaña, el que más canta Y aunque tú seas alta, eres fanática, mi banda Sanuguea, te gusta cara a cara la pelea Esta es la segunda parte, mami, de Ripea Algo picante, lo más relegante Dale, yo, el Ripea, Rapp Manuel Echeren, de Polante Cuérenlo, Juante Y ahora, ahora, miren que pa' amarte Dale, 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 Ripea, Rapp Dale, yo, el Ripea, Rapp Dale, el Ripea, Rapp Ella quiere y me pide que yo le dé más Dale, dale, Ripea, Rapp Dale, yo, el Ripea, Rapp Dale, el Ripea, Rapp Ella quiere y me pide que yo le dé más Dale, Rapp Ripea, Ripea, la cosa se te puso fea Y hasta me empiezo la pelea Tú la ganas, señor, y no te mareas Pues te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea Y nos vamos a la recortista Pa' todas las chicas que no tienen ni su listo en la pista Siendo protagonista Y Ripea, Ripea, que llegaron tus artistas Ya tú sabes Los cinco grandes de la PM de récord Ripea, 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 las dos Ripea, 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 R